Colombia, al menos nueve heridos dejó un ataque con explosivos en el municipio de Segovia, ubicado en el noreste de Colombia, durante el cierre de campaña para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo de dos aspirantes del partido conservador, estoy bien tras acción violenta en Segovia. Dios siempre me acompaña, no es con violencia como podemos solucionar nuestros problemas, siempre el diálogo y la concertación, indicó en Twitter la senadora Olga Suárez. Estoy bien, tras acción violenta en Segovia Dios siempre me acompaña, no es con violencia como podemos solucionar nuestros problemas, siempre el diálogo y la concertación. Olga Suárez, arroba Olga Senadora, 3 de marzo de 2018 según la policía del departamento de Antioquia, donde se encuentra la localidad de Segovia, fue detonado en horas de la tarde un explosivo de bajo poder cerca del polideportivo, durante el cierre de campaña de Suárez y el candidato a la cámara Horacio Gallón. La explosión, precisaron las autoridades, dejó nueve heridos, entre ellos dos policías que no revisten gravedad, asimismo, aclararon que ni Olga Suárez ni Horacio Gallón resultaron lesionados. El partido conservador emitió un comunicado en el que rechazó, con contundencia, el acto violento contra la campaña de nuestra senadora Olga y el representante Horacio. Esperamos la pronta recuperación de los afectados. Que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido, los aspirantes a ser elegidos el próximo 11 de marzo como miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia cierran este fin de semana sus campañas políticas en medio de la tensión que han suscitado en los últimos días las agresiones a varios candidatos. Este viernes una actividad proselitista encabezada por el expresidente Álvaro Uribe en la ciudad de Popayán, suroeste, terminó en disturbios por parte de un grupo de opositores. También, el equipo del candidato presidencial Gustavo Petro denunció que el vehículo en el que viajaba fue blanco de cuatro disparos en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, lo que fue desmentido luego por el propio aspirante de izquierda. Del mismo modo, el pasado 9 de febrero y después de sus primeros actos electorales marcados por el rechazo popular, los insultos y las protestas, el partido FARC se vio obligado a suspender de manera temporal la campaña política. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 36.418.741 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del 11 de marzo. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. Elecciones legislativas 9 heridos Ataque con explosivos 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 Gracias.